¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy de regreso en Royal High, estoy en mi departamento. La verdad me lo he pasado mucho tiempo aquí porque es que está tan hermoso el departamento ahora. Y ahorita estoy haciendo mi rutina diaria. Ahora voy a dormir un poquito porque ustedes saben que es muy importante dormir aquí en Royal High. Y si a ustedes les interesa saber mi rutina de cómo consigo diamantes diario, déjenme saberlo en los comentarios. Esperen, ¿qué pasó? ¿Escuché mi elevador abrirse? ¿Quién es? No, 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 ¿quién es? Una persona en mi departamento. ¡Vete! No es cierto, chicos, es mi novio. A veces viene a saludarme. Hola. Ok, ahora no voy a dejar dormir. Espera, ¿por qué tiene cara de niña? Mi novio tiene cara de niña. ¿Cuándo duerme? ¿Y esta almohada qué? Yo no había visto esta almohada. O ya estaba aquí y no la vi. No sé qué está pasando. Ah, ok, yo creo que esta almohada es para cuando tenemos invitados en nuestro departamento. Ellos puedan dormir también aquí. Espera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, chicos, ni modo. Así voy a tener que estar el resto del video. No, no es cierto. Vamos a teleportarnos a Christmas Town y espero que el problema se haya ido. Ok, aquí estoy de regreso en Christmas Town y parece que ya se arregló todo. No sé qué fue. Eso estuvo súper raro. Pero vamos a abrir el regalo de hoy. Eres la mejor hada. ¡Oh, gracias! ¡Uh, 1250 diamantes! ¡Sí! ¡1250 diamantes! Chicos, les quería decir que si ustedes quieren tener más diamantes en estos días donde nos regalan diamantes, es una muy buena idea prepararse. Porque ustedes pueden ver la sombra cuando nos van a tocar diamantes ahí en el calendario. Entonces pueden hablarle a sus amigos y prepararse para mandarse regalos mutuamente el día que nos tocan diamantes. Así les dan más. Sí hay un límite. Creo que hay un límite de tres regalos al día. Solamente te pueden dar como tres regalos. Creo, ¿ok? No estoy muy segura. Ustedes díganme si no es cierto. Yo pienso que es muy muy buena idea conseguir amigos o alguien que les dé más de un regalo el día que nos toca diamantes. Así ustedes tienen más diamantes. ¡Qué bonito lugar! ¡Gracias! Ok, ahora sí empezamos con el video. Les quiero contar que estoy muy emocionada porque creo que ya conseguí todos los accesorios de esos que nos da Santa. Porque ahorita estoy aquí en la tienda y dice que tengo uno de cada uno. Así que pensé que sería muy divertido hacer un video poniendo outfits juntos y tratando. Voy a tratar de no usar accesorios de otra cosa. Nada más voy a usar los accesorios navideños de esos que nos da Santa. Sí voy a usar diferente ropa. O sea, las piernas, los zapatos y todo eso. Pero los accesorios nada más de los que nos da Santa, ¿ok? El primer outfit es este de una duende de Navidad. Me encanta todo esto. Si te das cuenta estoy usando las orejitas de duende y estoy usando esta como diadema de arbolito de Navidad. Y también tengo el regalo que tú puedes cargar. Para la ropa me dejé el traje de guardián de invierno y nada más lo coloreé todo verde. Y me gusta mucho cómo se ve todo. Nada más quiero agregar las luces. Pienso que se vería muy bien con las luces. Déjame ver. Sí, sí se ve muy bien. Me encanta. Es como que un duende de Navidad ayudando a Santa a hacer juguetes. Ay no, está lindísimo. Ok, este siguiente outfit es como de muñeco de jengibre. Estoy usando los zapatos Dear Dolly. Y la falda es la de sirena. Y no, les quiero contar. Me encanta esta cara. Tiene muñequitos de jengibre en las mejillas. Está hermosa esta cara. Y bueno, para la diadema sí hice trampa chicos. Porque dije que nada más iba a usar cosas de los accesorios navideños. Pero no encontré nada que me gustó para este outfit. Así que estoy usando esta diadema que es de Halloween. Del evento de Halloween. No me acuerdo del nombre. Pero está muy muy bonita. Y estoy usando también la nubecita que va en tu cabeza. Porque me gusta mucho. Ok, este outfit no sé cómo llamarlo. La verdad, nada más quería usar las cosas que brillan. Y bueno, no sabía cómo usar estos cuernos. Estos cuernos como que de venado. No sabía cómo usarlos. Así que los puse en este outfit. Le puse las luces navideñas. Y también tengo las campanas. Estos adornos de campanas con moños en las piernas. Y también tengo los aretes de campana. Y bueno, me gustó mucho la cara. La cara es como de un ángel. Y luego me gustó el contraste de la cara de ángel. Y los cuernos juntos. Siento que va muy bien. Y también cabe mencionar que están hermosos estos cuernos. Porque tienen pequeños copitos de nieve con esferitas. Está muy muy bonito. Ok, este outfit es uno de mis favoritos, chicos. Está tan simple. Pero está tan lindo. Creo que este es el outfit que usé en mi video pasado. Y les enseñé cómo me gustó la idea de combinar este suéter que nos dieron junto con las piernas del nuevo set de Guardián de Invierno. Y bueno, estas alas que nos tocaron en el regalo de ayer. Bueno, chicos. Tengo que hablar sobre estas alas. Algo que me molesta mucho es que he notado en las redes sociales que mucha gente se está quejando de estas alas. Están diciendo que no son suficientemente bonitas, no son suficientemente buenas. Y yo no sé de lo que hablan porque a mí me gustan mucho. La verdad me encantaron los detalles que les pusieron. Cuando vuelas, tienen como estas luces y también tienen copitos de nieve que caen. La verdad que yo sé que ustedes son muy muy buenas personas. Pero hay personas que no piensan dos veces en decir algo. Y lo que a mí me molesta es que las personas que dijeron algo malo sobre estas alas no se dan cuenta que hubo alguien que puso su esfuerzo y su tiempo haciendo este accesorio. Y tal vez ciertos comentarios hieren sus sentimientos. Así que hay que pensar positivo y hay que agradecer por todo. Pero la verdad, como dije, estas alas sí me gustaron mucho. Ok, chicos. Este outfit se me hizo tan adorable. Es un outfit de reno. Y bueno, como se dan cuenta, estoy usando todos los accesorios de reno. Aquí tenemos estas orejitas. Tenemos los cuernos. Y también tenemos la nariz. ¿Qué más? La bolsa. Y los zapatos. Me encanta que nos dieron zapatos. Están muy muy adorables. Sí, la verdad, se me hizo muy muy tierno. Siento como que es perfecto para sentarse y esperar a Santa. Ok, chicos. Este outfit es como de Candy Cane. En mi país no tenemos un nombre especial para esto. Excepto como bastón de dulce, bastón de caramelo. No sé. Pero Candy Cane. Vamos a llamarle así. Y bueno, estoy usando todos los accesorios de Candy Cane. Estoy usando las orejitas. Y también Santa nos regaló como unas... No son alas, pero son como unos bastones que van en la espalda. Y sí parecen como alas. La verdad, me gustaron mucho. Y bueno, estoy usando también el color Candy Cane o Peppermint en el cabello. Y esta cara. La verdad, chicos, no me gustó. No me gustó esta cara mucho. No me gustaron los ojos. Porque siento que era demasiado maquillaje en los ojos. Pero me gustó mucho la boca. Me gustó porque tiene ese bastoncito. Como que estás comiéndote uno de los dulces. Me encantó ese detalle. Así que lo que hice fue ponerle como bangs para cubrir los ojos. Porque lo que me gustó más fue la boca. Y bueno, así le cubrí los ojos. Y bueno, este último outfit es de la señora Santa Claus. O Mrs. Claus. Y me gustó muchísimo. Aquí tengo el gorrito de Santa. Y tenemos este vestido que es también uno de los vestidos que nos dieron. Estoy usando los Fuzzy Bracelets. Y el regalo ese que puedes cargar. Y bueno, las botas son también del set de Guardián de Invierno. Y esta cara me gustó mucho, mucho. Bueno, chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Les recuerdo que si les gustan mis videos en español. No se olviden de suscribirse. Y también no se olviden de comentar en los videos. Porque los comentarios son muy, muy importantes. Me ayudan a saber qué tipo de videos les gusta. Y también quiero decirles bienvenidos a las nuevas personas que se suscribieron. Bienvenidos a la familia de hadas. Y muchas gracias por ver este video. Los veo en el siguiente. Bye.